Tu objetivo debería ser ganar tanto dinero como puedas en el transcurso de tu carrera, conseguir la independencia económica y, al final, ser millonario. Esta es la ambición de la mayoría de la gente, y es perfectamente alcanzable si desarrollas los hábitos adecuados. Afortunadamente, ser millonario nunca ha sido tan fácil como ahora que tenemos la economía más desarrollada de la historia y está creciendo más rápidamente que nunca. En el año 2017, había más de 10 millones de millonarios y casi 536 personas con mil millones. Empezar de cero. Casi todos los millonarios y multimillonarios de hoy en día son ricos de primera generación, es decir, que han amasado sus fortunas durante una vida de trabajo. Los millonarios vienen de pasados muy diferentes. Algunos han recibido muy buena educación, pero otros no. Algunos se han licenciado en las mejores universidades. Otros dejaron los estudios en secundaria. Pero todos ellos tienen una cosa en común. Han sobrepasado la marca mágica del millón de dólares porque han actuado de una forma determinada, una y otra vez. Han aprendido y practicado los hábitos para ser millonario. A los que se han hecho millonarios se les ha entrevistado exhaustivamente, cientos e incluso miles de veces, tanto individualmente como en grupos. Algunos de los mejores estudios sobre millonarios fueron realizados por Thomas J. Stanley y William D. Danko y están resumidos en su libro The Millionaire Next Door, del cual se han vendido casi tres millones de ejemplares. Actualmente, todos los periódicos y revistas parecen tener una historia sobre una o más personas que se han hecho ricas haciendo determinadas cosas de una determinada manera. Y lo que los otros han conseguido, tú también lo puedes conseguir si sabes cómo. Piensa como un millonario. Te conviertes en aquello en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Si de verdad quieres ser rico, conseguir tus objetivos económicos y jubilarte siendo millonario, una de las cosas más inteligentes que puedes hacer es desarrollar los hábitos de pensar y actuar que han ayudado a cientos y a miles, incluso a millones, de personas a hacerse millonarias. Estos hábitos del éxito económico se pueden aprender, igual que los demás hábitos, con la práctica y la repetición. Lo primero que se supo sobre los modelos de pensamiento de los millonarios es que tienen el hábito de pensar en términos de independencia económica la mayor parte del tiempo. Desde jóvenes o desde un momento determinado de su vida, se han concentrado en conseguir unos objetivos económicos específicos. Después, se han disciplinado a sí mismos para hacer cualquier sacrificio necesario para conseguir esos objetivos. Han organizado y coordinado toda su vida financiera, sus ingresos, inversiones, seguros y gastos, de manera que les ayudara a avanzar hacia esos objetivos económicos. ¿Acumular o gastar? La mayoría de la gente tiene costumbres opuestas con respecto al dinero. En lugar de pensar en términos de acumular, ahorrar y conseguir la independencia económica, la mayoría de la gente piensa en gastar y disfrutar de cualquier euro que llega a sus manos, además de lo que pide prestado a amigos o a la tarjeta de crédito. Cada año, entre 600 y 800.000 estadounidenses se declaran en bancarrota por culpa de haber pedido prestado y de haber gastado mucho más de lo que podían devolver. En cierto punto de la vida, todos llegamos a un cruce de caminos. Un camino nos lleva a ganar, a ahorrar y acumular, mientras que el otro nos lleva a ganar, gastar y endeudarnos. Como adulto plenamente responsable, tienes que decidir qué camino tomar. Independientemente del camino que hayas seguido hasta ahora, eres libre de elegir el que quieres seguir a partir de este momento. Asume las riendas de tu vida económica. El punto de partida para conseguir la independencia económica y hacerte millonario es aceptar la responsabilidad total de tu vida económica. Hay mucha gente que no lo hace nunca y en lugar de eso, pasa la vida confiando en la suerte con la idea de que alguien, en algún momento, irá a rescatarla. Compra lotería, boletos y apuesta y piensa en que podrá ganar una fortuna en la bolsa. Y además, se preocupa todo el rato por el dinero. Es cierto que las grandes sumas de dinero no se ganan en un instante. Casi todas las personas ricas organizan su vida financiera de tal manera que su patrimonio neto se incrementa entre un 8 y un 10% al año sobre la cantidad de dinero que han trabajado. No buscan esquemas para hacerse ricos rápidamente ni para ganar dinero fácil. Son pacientes, persistentes y previsores. Se imponen la disciplina de ahorrar y acumular dinero año tras año. No especulan, ni toman riesgos, ni buscan la manera rápida de ganar dinero rápida y fácilmente. Gracias a su manera habitual de pensar sobre su dinero, su riqueza va aumentando cada año. Al final, sobrepasan la marca del millón de dólares y normalmente siguen sobrepasándola. Desarrolla la mentalidad de millonario. El filósofo empresarial Jim Rohn escribió Llegar a ser millonario no es tan difícil, pero no es lo más importante. La parte más importante de hacerte millonario es la persona en la que te has convertido para acumular un millón de dólares. Es una idea maravillosa. Para ser rico, has de desarrollar una mentalidad totalmente diferente a la que tiene una persona normal que se preocupa por el dinero casi toda la vida. Si quieres conseguir tus objetivos financieros y conservar tu dinero, tendrás que desarrollar un carácter, una personalidad y unos hábitos totalmente diferentes a los que tienes ahora. Mi asesor financiero me dijo en una ocasión El primer millón es extremadamente difícil de ganar, pero el segundo es casi inevitable. Cuando te conviertas en ese tipo de persona que puede acumular un millón de dólares o más, serás ese tipo de persona que puede ganar también el segundo y el tercer millón. Incluso, aunque algo desafortunado ocurra y pierdas todo tu dinero, podrás recuperarlo de nuevo con bastante rapidez porque te habrás convertido en ese tipo de persona que puede ser millonaria. Y una vez te hayas convertido en ese tipo de persona, nunca perderás esa habilidad. El primer hábito de los millonarios Quizás el hábito más fácil de identificar de los millonarios es el de la austeridad. La gente rica tiene cuidado con su dinero, distribuye sus fondos con cuidado e invierte después de una gran deliberación. Nunca compra cosas nuevas si puede comprarlas usadas. Nunca alquila si puede pedir prestado. Como dice el refrán inglés, si cuidas de los peniques, las libras se cuidarán a sí mismas. Según Stanley y Danko, la mayoría de los millonarios no compran coches nuevos esperan a que uno de una buena marca tenga dos años y entonces lo compran. Incluso entonces hacen que un buen mecánico inspeccione el vehículo detenidamente. Cuando ya están seguros de que es una compra excelente y de que está en buenas condiciones, compran el coche y lo aseguran con una garantía de cinco años. Después lo conducen entre cinco y diez años y lo sustituyen por otro. El valor de los coches nuevos cae un 20% en cuando sale del concesionario. Al cabo de dos años, casi todos los coches han perdido entre un 30 y un 50% de su valor, pero siguen estando en condiciones excelentes y siguen estando cubiertos por la garantía de fábrica. Cuando compras un coche bueno de segunda mano, te ahorras miles de dólares, que podrás invertir y hacer crecer a un interés compuesto hacia tu objetivo final de la independencia económica. Ahorra tu dinero. Los que se han hecho millonarios desarrollaron el hábito de ahorrar e invertir a una edad temprana. Como multimillonario, W. Clement Stone escribió Si no puedes ahorrar, es que no están en ti las semillas de la grandeza. George Clason, en su bestseller The Richest Man in Babylon, escribió que la clave para el éxito financiero es jugar tú primero. Recomienda ahorrar, como mínimo, el 10% de tus ingresos antes de cualquier otro gasto, durante toda tu vida laboral. Los seres humanos somos criaturas de costumbres. Enseguida nos adaptamos a cualquier situación o circunstancia externa. Si ahorras el 10% de tu nómina y te acostumbras a vivir con el otro 90%, enseguida ajustarás tu estilo de vida a otro un poco más bajo con el que te sentirás también cómodo. En poco tiempo, vivir en este otro nivel se habrá convertido en un hábito y dejarás de preocuparte por ello. Hay mucha gente que se endeuda demasiado y por eso, la idea de ahorrar el 10% de sus ingresos es tan difícil que ni se la plantea. En estos casos, recomiendo un proceso gradual en el que se empieza ahorrando el 1% y viviendo con el 99% restante. Por ejemplo, si ganas 2.000 euros al mes, intenta desde hoy mismo ahorrar 20 euros cada mes o 67 céntimos al día. Podrás vivir con los 1.980 euros restantes. Ve al banco y abre una cuenta separada. Tu cuenta de independencia económica. El dinero que va a esa cuenta circula solo en una dirección. Es decir, una vez pones dinero en esa cuenta, nunca puedes utilizarlo ni gastarlo por ninguna razón. Solo tiene una finalidad. Ayudarte a alcanzar la independencia económica cuanto antes. Una vez te hayas acostumbrado a vivir con el 99% de tus ingresos, incrementa tus ahorros mensuales al 2%. Al cabo de un año, estarás viviendo cómodamente con el 90% de tus ingresos actuales. Continúa este proceso hasta que estés ahorrando el 15% y hasta el 20%. Apenas notarás la diferencia en tu estilo de vida porque será gradual. Pero la diferencia en tu vida financiera será absolutamente extraordinaria. Asume el control total de tu vida financiera. En cuanto hayas desarrollado el hábito de pensar con más cuidado en tus ingresos y en tus ahorros, verás que cada vez gastas menos. Empezarás a pagar tus deudas y a no incurrir en otras nuevas. Comenzarás a retrasar o a aplazar los gastos y al final dejarás de comprar esos productos. Mientras tanto, el hábito de ahorrar dinero de tu nómina hará que tu cuenta bancaria vaya creciendo. Al cabo de un año, tendrás unos pocos cientos de euros. En un par de años, tendrás unos pocos miles. Al cabo de entre 10 y 20 años, tendrás varios cientos de miles o incluso un millón. Conforme vaya creciendo tu cuenta, desarrolla el hábito de añadir cualquier suma inesperada de dinero que recibas a esa cuenta para que crezca más rápidamente. Si vendes algo de tu casa, te dan un bono en el trabajo o recibes una devolución de impuestos, en lugar de gastar ese dinero inmediatamente, como hace la gente fracasada, ponlo en tu cuenta. Activa la ley de la atracción. Este es un descubrimiento extraordinario. Cuando empiezas a ahorrar dinero y te sientes positivo y feliz porque tu cuenta va creciendo, estas emociones positivas dotan a ese dinero una especie de energía que empieza a atraer más dinero a tu vida y a tu cuenta bancaria. Los amigos te pagarán las deudas que contrajeron tiempo atrás. Tendrás oportunidades de ganar dinero adicional que antes no habías tenido. Venderás cosas que has estado manteniendo durante mucho tiempo y que pensabas que no tenían valor. Y el hecho de añadir esas sumas de dinero a tu cuenta desarrollará más energía positiva y atraerá más dinero. A pesar de que había escuchado esta idea durante muchos años, yo siempre estaba arruinado y parecía que no podía hacer nada para salir de esa situación. Más tarde, unos dos años después de casarme, empecé mi propio negocio y me arruiné. Había podido comprarme una casa con los ahorros de toda mi vida, pero ahora tenía que venderla para tener dinero. Nos mudamos a una casa de alquiler y en ese momento mi mujer, Bárbara, me pidió que le diera 10.000 dólares de la venta de la casa. Discutimos un rato y después accedí. Ella cogió el dinero y lo depositó en otra cuenta bancaria a la que yo no tenía acceso. Por muchos problemas económicos que tuviéramos en los meses siguientes, ella nunca me dejó gastar ese dinero. Era su colchón. Entonces, ocurrió algo increíble. A partir de ese día, nunca más volvía a arruinarme. A pesar de que estábamos inmersos en una recesión económica y las empresas a nuestro alrededor empezaban a quebrar, nosotros nunca nos quedamos sin dinero. cada semana, cada mes, entraba negocio nuevo, pagábamos las facturas, se nos abrían nuevas oportunidades y posibilidades interesantes en nuestras vidas. Al cabo de un par de años, pudimos mudarnos de la casa alquilada a una bonita casa en un precioso barrio. Dos años después, nos compramos una casa que nos costó cinco veces más que la anterior, en un campo de golf, con vistas a dos lagos y con el mar al fondo. Aprende a disfrutar al ahorrar tu dinero. Hay un hábito especial que la gente económicamente exitosa desarrolla con el tiempo y es el hábito de gestionar el dinero que ganan de una forma determinada. Cuando estamos creciendo, se nos anima a ahorrar en la medida de nuestras posibilidades. Sin embargo, de niños, vemos el dinero como una herramienta con la que podemos comprar caramelos, juguetes y otras cosas que nos hacen felices. Por consiguiente, empezamos a pensar que el ahorro es como un castigo, algo que nos duele y nos priva de caramelos, de juguetes y de un montón de placer, satisfacción y felicidad. Puesto que una motivación básica del ser humano es pasar del dolor al placer, de la incomodidad al confort, de la insatisfacción a la satisfacción, mucha gente desarrolla el hábito de asociar el gasto a la diversión y el ahorro a la infelicidad. De adultos, este hábito se manifiesta en nuestro deseo de gastar dinero en cuanto lo ganamos. Mucha gente joven considera la nómina como una oportunidad de salir y gastar todo el dinero que pueda. Es por esto por lo que los restaurantes suelen estar llenos a finales y a principios de mes cuando la gente acaba de cobrar. Tu trabajo consiste en invertir este hábito, en desconectar los cables de un conjunto de actitudes y volver a conectarlos a otro diferente. Tendrás que empezar a pensar en términos de placer cada vez que pienses en el ahorro y en la acumulación de dinero y en términos de dolor cada vez que pienses en el gasto y en deshacerte de tu dinero. La ley de la emoción dice cualquier emoción en la que pienses demasiado crecerá como si fuera un fuego al que le vas echando leña. Cuanto más pienses en el placer y el disfrute que obtienes de ver crecer tu cuenta de ahorros y de inversión más motivado estarás a gastar menos a ahorrar más y a hacer crecer esa cuenta. En poco tiempo al final de cada mes en lugar de preocuparte por el dinero que te queda para pagar tus facturas te dedicarás a revisar el dinero que se está acumulando en tu cuenta bancaria. Mucha gente económicamente exitosa desarrolla el hábito de pensar en términos del placer y de la satisfacción que obtiene ahorrando invirtiendo e incrementando su fortuna. En cambio muchos fracasados económicamente obtienen más placer pensando en las formas de gastar su dinero nada más lo reciben. Aparentar riqueza o ser rico. Stanley y Danko en The Millionaire Next Door explican que muchos millonarios conducen coches de segunda mano viven en barrios normales llevan ropas y relojes de precio medio y tienen mucho cuidado con su dinero. Además muy pocos de ellos gastan su dinero en barcos en coches de lujo en segundas residencias en aviones privados o en vacaciones caras. Stanley y Danko señalan que hay aquellos que aparentan ser ricos y los que de verdad lo son. Tú deberías ser uno de los que son ricos de verdad en lugar de esos otros que gastan grandes sumas de dinero pero apenas tienen nada ahorrado en el banco. Las personas con grandes fortunas desarrollan el hábito de hacerse ricos poco a poco en lugar de hacerse ricos rápidamente y para ello tienen dos reglas sobre el dinero. Regla número uno no malgastes el dinero. Regla número dos si alguna vez tienes la tentación vuelve a la regla número uno. La gente que se hace rica pasa mucho más tiempo pensando en sus finanzas que la gente que es pobre. Un adulto corriente dedica entre dos y tres horas al mes a pensar en su dinero normalmente cuando tiene que pagar las facturas. En cambio el millonario dedica entre veinte y treinta horas al mes a pensar estudiar y planificar sus finanzas. Puesto que el mero hecho de pensar detenidamente en tu dinero mejora drásticamente las decisiones que tomas respecto a él la gente que invierte más tiempo en planificar sus finanzas invariablemente toma mejores decisiones y obtiene mejores resultados. Practica la teoría de la cuña para hacerte rico. La ley de Parkinson desarrollada por el autor C. Norcote Parkinson dice los gastos aumentan hasta cubrir los ingresos. Esto quiere decir que conforme van aumentando tus ingresos tus gastos también van aumentando para cubrir tus ingresos. Independientemente del dinero que ganes tus gastos siempre van a incrementar para consumir todos tus ingresos e incluso un poco más. Con el tiempo desarrollas el hábito de gastar siempre todo lo que ganas o recibes. A veces hago la siguiente pregunta si pudierais agitar una varita mágica y doblar o triplicar vuestros ingresos ¿resolvería esto vuestros problemas económicos? Después espero respuestas mientras me fijo en sus rostros. Casi inmediatamente la gente levanta la mano sonríe y dice que sí. Todos están de acuerdo en que si pudieran doblar o triplicar sus ingresos actuales dejarían de tener problemas económicos. Después formulo la siguiente pregunta ¿Alguno de vosotros ha duplicado o triplicado sus ingresos desde que empezó a trabajar? Tras una breve pausa casi todos levantan la mano. Todos han doblado o triplicado sus ingresos desde su primer trabajo. Muchos de ellos incluso los han multiplicado por 5 o por 10 y no solucionado nada de nada. Siguen teniendo problemas económicos y están endeudados porque están sujetos a la ley de Parkinson. Los gastos aumentan hasta cubrir los ingresos. Cuando le pides a alguien que ahorre una parte de sus ingresos actuales casi siempre responde que es una buena idea pero que no puede ahorrar parte de sus ingresos actuales supondría reducir su nivel de vida mudarse a una casa más pequeña conducir un coche más pequeño comer comida más barata y salir menos. Puesto que el ser humano es una criatura de costumbres aunque racionalmente afirme que es buena idea ahorrar la renuncia al nivel de vida que eso conllevaría le parece tan inaceptable que no puede autodisciplinarse a dar el primer paso. La teoría de la cuña es diferente en lugar de recortar tu nivel de vida actual decides ahorrar el 50% de cada incremento que recibas en tu nómina a partir de hoy esto es algo factible porque todavía no tienes ese dinero incluido en tus gastos diarios es mucho más fácil que te comprometas a ahorrar dinero que todavía no has recibido que decidir ahorrar dinero recortando tu nivel de vida actual para ser rico tienes que desarrollar el hábito desde hoy mismo de ahorrar el 50% de estos incrementos futuros podrás seguir gastando el 50% restante en lo que quieras pero debes comprometerte a ahorrar la mitad del dinero que aún no tienes no debería costarte dependiendo de tu edad y del ritmo al que crezcan tus ingresos si ahorras el 50% de tus incrementos en los años venideros pronto tendrás una gran suma de dinero y cuanto más dinero ahorres más dinero atraerás hacia ti si te disciplinas y desarrollas el hábito de ahorrar la mitad de tus incrementos durante el resto de tu carrera podrás devolver todas tus deudas amasar una gran riqueza y al final ser económicamente independiente hazte rico poco a poco cuando alguien gana mucho dinero de golpe gracias al éxito en la bolsa a un logro empresarial al éxito en el mundo del espectáculo o a un invento la historia sale en los periódicos y en las revistas pero esto se debe precisamente a que el gran éxito económico en poco tiempo es algo inusual la mayoría de las grandes fortunas se forman poco a poco están basadas en el principio del interés compuesto lo que se ha denominado el mayor poder del universo el 99% de los millonarios han amasado su fortuna en un periodo de tiempo prolongado y está basada en el crecimiento lento incremental como consecuencia del interés compuesto cada euro que ahorras si lo inviertes y lo proteges bien puede crecer entre un 5 y un 10% al año cuando tu dinero va creciendo se va multiplicando y sigue creciendo según Stanley y Danko lo normal es que un millonario tarde 22 años en acumular un millón de euros desde el momento en que se planteó en serio su vida financiera se va haciendo rico poco a poco incrementando gradualmente su capacidad de ganar dinero ahorrando cada vez más de sus ingresos e invirtiendo ese dinero inteligentemente para que crezca y se multiplique con los años tú tienes que hacer lo mismo la búsqueda de la felicidad el filósofo Aristóteles sostiene en su ética Nicomáquia que el fin último de toda la vida humana es la consecución de la felicidad personal ser económicamente independiente como consecuencia de haber desarrollado los hábitos millonarios es un magnífico objetivo pero no es lo más importante lo más importante es la persona en la que te convertirás en cuanto a coraje carácter seriedad y persistencia como consecuencia de ser financieramente exitoso durante un largo periodo de tiempo te sentirás verdaderamente feliz y satisfecho contigo mismo y con los demás ámbitos de tu vida este es el objetivo más valioso y y y y y y y Gracias.